Música Muy pero muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a estar mencionando todos los cuidados de siembra y de cosecha de una nueva hortaliza. Estoy hablando de la planta de la calabaza. Recuerden que aquí ya tenemos varios videos sobre esta familia, las cucurbitáceas. Tenemos videos completos del crecimiento de la calabaza redonda. Tenemos videos completos de el pepino y de la sandía. Una serie que yo valoro bastante ya que pudimos obtener una sandía de un excelente tamaño a través de los cuidados adecuados. Así que yo les voy a poner aquí unos fragmentos a estos videos para que vayan a verlos. Además de que escuchen todos los cuidados de siembra y de cosecha de esta planta, la calabaza. Nos vemos y pues vamos a comenzar con el video. De acuerdo a su origen, se cree que es una planta de origen americano que se comenzó a introducir en Europa a partir del siglo XVI. Además de que es una planta considerada como anual, gracias a las latitudes en donde normalmente se siembra. Y con anual me refiero a que es una planta que nos va a durar menos de un año. Todo su ciclo de vida, tanto su crecimiento, floración y fructificación, en menos de un año esta planta debería de sucumbir. O sea, debería de morir. Entonces no se preocupen, a través de la resiembra y a través de obtener las semillas de los mismos frutos, nosotros podemos continuar con la producción de nuevas plantas. Va a ser una de las hortalizas preferidas por todos los agroagricultores o todos los que tenemos nuestros huertos urbanos. Es necesario tener una calabaza o por lo menos animarnos a sembrar una de estas variedades. Entonces para realizar una plantación directamente en tierra, el marco de plantación le vamos a requerir de una separación entre planta y planta. Tanto entre hileras como en las mismas columnas. Entonces entre planta y planta vamos a separarlas mínimamente un metro de distancia. Y entre las mismas hileras o columnas vamos a realizar una separación mínima de entre metro y medio y dos metros. Esto para que crezca óptimamente, ya que su sistema radicular suele ser bastante grande. Su raíz principal suele ser bastante grande. Sus raíces secundarias no tanto, pero hay que tener el espacio suficiente también para que haya una correcta aereación en todo nuestro cultivo. Entonces realicen la separación de un metro entre plantas y entre hileras de dos metros. Este cultivo va a ser bastante exigente acorde a lo térmico. Y con esto me refiero a que temperaturas en donde bajen a menos de 0 grados centígrados, vamos a tener bastantes problemas para realizar la producción de la misma calabaza. Para esto normalmente se utilizan los invernaderos para mantener un clima adecuado y controlado, para que también se incentive el crecimiento de la misma planta. También otro cuidado acorde a las temperaturas es realizar un acolchado. El acolchado es simplemente colocar una cama de algún material sobre la misma tierra. Este material lo que va a permitir es realizar un control de la misma temperatura. Vamos a mantenerla a una temperatura un poco más alta para que no tengamos problemas térmicos en cuanto a la producción de la calabaza. Se pueden utilizar en el acolchado tanto plásticos especiales o materiales orgánicos como lo puede ser paja o una cama de hoja seca. Todo eso va a permitir que el riego no se evapore y que se mantengan las temperaturas en la misma tierra. Voy a estar mencionando algunas temperaturas óptimas, también temperaturas críticas y temperaturas aceptables para el crecimiento de la calabaza. Las temperaturas óptimas vamos a requerir de un clima subtropical, en donde normalmente las temperaturas oscilan entre los 20 a los 30 grados centígrados. Estos van a ser los rangos de temperatura aceptables, los más convenientes. Pero si nosotros no tenemos este rango de temperaturas, también lo podríamos crecer en un rango de entre 10 a 20 grados centígrados. O bien sobrepasando los 30 grados centígrados en un rango entre 30 a 35 grados centígrados. Este va a ser un crecimiento aceptable. No va a ser de lo más conveniente, pero aún así podríamos sembrar calabaza en este rango de temperaturas. También temperaturas críticas en donde de plano no hay crecimiento. Y menciono claramente estas temperaturas, ya que si ustedes tienen temperaturas menores a 0 grados centígrados o mayores a 35 grados centígrados, no va a haber crecimiento. Entonces eviten sembrar este tipo de variedades si ustedes tienen estas temperaturas tan críticas. En cuanto a la germinación va a ser muy sencillo. Al ser una planta anual, vamos a realizar obviamente el germinado. La división o la multiplicación de esta planta a través de otras técnicas no va a ser para nada recomendado. Ya que al ser una planta anual nos va a durar menos de un año. Entonces siempre hay que considerar la reproducción de este tipo de plantas a través de semillas. Entonces vamos a realizar la germinación con un sustrato especial o un sustrato suelto. Normalmente el pit moss es de los más recomendados o también una combinación de tierra con humus de lombriz y algunos sedimentos. Vamos a permitir que la germinación se lleve a cabo sin ningún problema. La semilla de la calabaza la vamos a poder obtener de un fruto maduro o bien de un paquete de semillas. Y va a demorar entre dos a tres semanas a realizar la germinación. Si después de tres semanas no ha germinado su semilla, lo más recomendable es desechar esa semilla y colocar nuevas. Siempre mantener el sustrato húmedo y en cuanto vaya creciendo su misma calabaza, colocarla directamente a sol para evitar el alargamiento de tallo. Si se les alarga mucho el tallo al momento de realizar la germinación, esa planta no va a servir y vamos a tener que desecharla y volver a sembrar. Es un cuidado muy importante. El suelo debe ser suelto y bien aereado, rico en materia orgánica, que no se encharque el riego. Este sustrato podemos hacer varias combinaciones. Un tipo de suelo franco va a ser de los más recomendados, ya que va a ser muy rico en materia orgánica, además de que va a tener una correcta aereación. Si a ustedes se les encharca mucho el riego, lo que les recomiendo es acudir o colocar una porción de arena o de sedimentos para que el riego drene correctamente. Va a ser muy susceptible a los encharcamientos. En cuanto pH, la acidez o la alcalinidad en la misma tierra, va a preferir un pH de entre 6 a 7.5 puntos. En cuanto a la fertilización, vamos a requerir de abonados progresivos o bien si quieren optar por fertilizantes inorgánicos, pueden optar por cualquiera de las dos. Recuerden que tienen tanto ventajas como desventajas. En cuanto a los abonos químicos, abonos como el triple 17, va a ser de los mejores para este tipo de plantas, ya que va a aportar tanto el nitrógeno, el fósforo y el potasio, recomendados para este tipo de hortalizas. Si nosotros nos vamos por la vía orgánica, utilizando un sustrato bastante bien nutrido, lo que podemos hacer es aportar potasio y calcio. Van a ser dos químicos bastante importantes para incentivar la floración y la fructificación en la calabaza. Podemos utilizar tanto un té de plátano, también cáscaras de huevo triturado o cáscaras de plátano. Ambas funcionan muy bien para incentivar la floración. Recuerden que los abonos orgánicos son de liberación lenta y con el paso del tiempo va a ir nutriendo las raíces de sus plantas y no vamos a requerir de abonarlo cada mes o cada dos meses. Inclusive con un inicio de abonos orgánicos en la tierra va a ser más que suficiente para que la planta crezca en su plenitud. En cuanto al riego hay que regar regularmente y cuando se encuentre en su etapa de producción hay que regar abundantemente. Siempre cuidando que no se encharque. Recuerden que el sustrato debe ser muy bueno para que no se encharque. Bien aireado. En cuanto a la exposición de luz solar les voy a recomendar que se exponga mínimamente a 8 horas de sol directo. Obviamente conservando las temperaturas óptimas de crecimiento que oscilan entre los 20 grados hasta los 30 grados centígrados como ya lo he mencionado. En cuanto a la floración es importante decir que las flores y la polinización se va a realizar de manera monóica. Con esto me refiero a que vamos a tener flores masculinas y flores femeninas en la misma planta. Y con ello vamos a tener una polinización entre estos dos tipos de flores. La polinización se va a llevar a cabo a través de los agentes polinizadores que pueden ser los insectos, las abejas, las moscas, entre hormigas inclusive pueden realizar la polinización. Si nosotros estamos en un balcón bastante alto en donde los insectos no lleguen o los insectos polinizadores no estén vamos a optar por una polinización manual. Vamos a utilizar un pequeño pincel y en la flor masculina vamos a sobarla un poco para que todo el polen se pegue en los pelillos de nuestro pincel. Posteriormente iremos con a la flor femenina y colocaremos todos esos granitos de polen en la flor femenina. Así estaremos realizando una polinización manual y garantizando la producción del mismo fruto. Normalmente la calabaza va a crecer en su mismo punto. Variedades como el calabacín van a ser rastreros, o sea van a crecer a lo largo. Inclusive se van a trepar de las mismas paredes o de todo el mismo suelo. La mayoría de las variedades de la calabaza no van a ser rastreras, van a crecer en su mismo espacio. Inclusive del tallo principal se van a ir generando tallos secundarios. Y vamos a tener muchísimos tallos a manera de una corona. Y vamos a ir verificando siempre cada una de las hojas que vayan creciendo. Si notamos algún coloramiento distinto al verde vivo, vamos a ir notando en la parte de atrás de las hojas, verificando si hay presencia de insectos o plagas. También las enfermedades van a estar a la orden del día en estas variedades. Ya que podemos presentar desde virus como el virus del mosaico, también como hongos como el mildio, el oidio, plagas como el pulgón y la mosca blanca. Entonces tenemos que estar en constante monitoreo de nuestra planta. Si nosotros tenemos algún coloramiento que no nos guste, lo ideal va a ser realizar podas. Vamos a tomar el tallo de donde nosotros notemos que las hojas estén afectadas y vamos a cortarlo al ras. Vamos a cortarlo entre más cerca del tallo principal va a ser mejor. Las podas para evitar enfermedades a partir de la misma herida que se genere cuando nosotros cortemos ese tallo que tenga la hoja infectada. Si ya tenemos nuestra planta bastante infectada, por ejemplo de hongo, vamos a tener que acudir a algún vivero local y conseguir un fungicida especializado para las hortalices como las cucurbitáceas. Ya que remedios caseros como el bicarbonato de sodio con leche funciona, pero tenemos que estarlo aplicando constantemente y es bastante tedioso. También es importante saber cuándo vamos a cosechar. Y como estamos generalizando bastantes cosas sobre la calabaza, hay que tomar en cuenta que hay muchas variedades de calabaza. Desde la calabaza de Halloween, por ejemplo, que es de un color anaranjado, como la calabaza redonda, que es de un color verdoso y bastante tierno. Por ejemplo, para la calabaza, que normalmente es de color naranja, vamos a esperar a que tenga un color bastante fuerte y parejo. En cambio, para las variedades de calabaza que son de un tono verdusco, lo que vamos a esperar es que en la parte del rabo o en la parte de abajo de la misma calabaza comience a generar un cambio de color de verde a un poco amarillo. En cuanto a nosotros notemos eso, va a ser más que suficiente para inmediatamente sembrarla, ya que está madurándose de más. Y es un símbolo de maduración muy importante para que evitemos que la cosecha se nos pase y se nos vaya a echar a perder. ¿Qué nos aporta y prestar atención a lo siguiente? Pues la calabaza cuenta con muchas vitaminas antioxidantes como son la vitamina A, vitamina C y la vitamina E. La primera se trata de un gran antioxidante natural, esencial para el organismo para otorgarle una mejor salud a las membranas mucosas, los ojos y la piel. También tiene muchas vitaminas del complejo B, como la tiamina, piridoxina, niacina, ácido fólico y ácido pantoténico. Sin olvidarnos de su alto contenido en minerales como el calcio, fósforo, potasio y cobre. En lo que se refiere a las semillas de calabaza destacan sobre todo por tratarse de grandes fuentes de fibra y ácidos grasos monoinsaturados. También se recomienda la calabaza por las pocas calorías que contiene, además no cuenta con grasas saturadas ni colesterol. Pues bueno, espero les haya gustado mucho este video, todo sobre el crecimiento y los cuidados de siembra y de cosecha de la planta de la calabaza. Recuerden que yo ya tengo varios videos sobre algunas plantas de esta misma familia para que vayan a ver el crecimiento completo de las mismas plantas. Sin más ni más me despido y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!